Hola que tal muchachos, bienvenidos a otro video un video breve pero muy importante para aquellas personas que se les olvido la contraseña de su DBR y pues no tienen para pagarle al técnico o simplemente estamos iniciando en ese trabajo y queremos saber la contraseña de nuestro DBR o queremos simplemente restablecer de fábrica el DBR así que para eso vamos a necesitar ya tenerlas instaladas en nuestro dispositivo celular con la aplicación DMSS y pues vamos a capturar pantalla bien muchachos y pues vamonos a la aplicación DMSS y vamos a seleccionar pues el dispositivo en la parte superior derecha los tres puntitos y nos vamos a ir a detalle de dispositivo ahora nos aparece en línea el dispositivo nos vamos simplemente en la parte superior derecha en el apicito seleccionamos y aquí nos dice contraseña del dispositivo si ustedes presionan nos va a aparecer el ojito pueden ver la contraseña o simplemente pueden modificar la contraseña tienen que poner la contraseña anterior y la nueva contraseña y también podemos restablecer con eso el DBR de fábrica y esto sería todo por este video no olviden suscribirse al canal cualquier duda pues estoy a sus órdenes espero les haya sido de utilidad este video y nos vemos en otro próximo video ¡Gracias!